Viajando a Dorado Prepárate para atacar Encontraré mi propio camino Cebolla, cilantro Sí Saludos Miren la situación Algo tiene que cambiar Buenas Solo sé Pensé que ya no volvería al campo Supongo que no se puede predecir todo Necesito sanación Estoy contigo Tres Hola Dos Uno Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cuidado No superan el número La carga vale Eso fue interesante Reúnense junto a la carga No superanöst Tres 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 sant ¡Preciso como un gato! ¡Esa enemiga por ahí! ¡No! 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 ¡Noble sientes en el lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jejejeje! ¡Qué malo fuego! ¡Malimo! ¡Vengan a sanarse! ¡Oh! ¡Estoy listo! La carga llevó al punto de control. ¡Esta trampa es propiedad exclusiva de Yamisa! ¡Ahora está en marcha! ¡Todos a bordo! ¡Este parece mil inventos! ¡Ahora es tu turno, camarada! ¡Correta enemiga eliminada! ¡Hay entrada sobre esta enemiga! ¡Acagan con ella! ¡Eres un lado! ¡Moviendo la carga! ¡A la mira! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Estoy listo! ¡Toma esta enemiga localizada! ¡Vala mi pequeña amiga! ¡Sí! ¡Oh! 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 la puntería está sobrepasturada mi habilidad máxima está lista no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo tiene una torreta! ¡No le digan a nadie! ¡Reúnense junto a la carga! ¡Como nuevo! ¡Suscríbete! ¡Feliz! ¡No quiero que salgan! ¡Nunca me atraparán con vida! Estamos avanzando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como nuevo! ¡Únanse a mí! ¡Erenmiga por ahí! ¡Tomen esto! ¡Emprenda tu bestia! ¡Estamos cerca! ¡Feliz! ¡Vengas a sanarse! ¡Esa situación amerita más bombas! ¡Espegue exitoso! ¡Absolver! ¡P liquidación!!! ¡No es muy importante! ¡Ven a suerte! 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 La jugada de la partida 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 Volví por la venganza La jugada de la partida 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 La jugada de la partida